Pero Carmen no ha dicho nada, así es que a lo mejor va a ser cine, vamos a ver qué nos dice. A ver, ¿qué es la foto? Silvia Navarro adelantó que podría estelarizar una película a principios de 2016 y ya analiza la propuesta. No te voy a decir nada hasta que se cierre, porque luego se me cae, ¿no? ¿Te parece hasta que es...? Hay uno fuera de México y uno aquí, pero todavía no hay nada cerrado. Mira, te tienen que evidentemente enamorar, pero se tienen que reunir como muchas cosas. Me parece que en este momento es importante que regrese a mí, que prepare otro tipo de cosas. Y también después de la telenovela y de la gira, como que me interesaría hacer otra cosa totalmente distinta a lo que vine haciendo con mi corazón estudio. Entonces justamente estoy ya metida en otro proyecto que ya les contaré más adelante cuando esté de todo lo que se trata. Por lo pronto, la actriz disfruta ver crecer a su pequeño, quien se ha convertido en su mayor regalo. Está muy bien, a mí me encanta, ¿qué te puedo decir? Divertido y guapo. Dijo encontrarse en el mejor momento de su vida, después de la llegada de su primogénito. Cada día es algo diferente y es algo... me encanta, la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son una cosa tremenda. Yo mira que yo que estoy acostumbrada a pucelarme, esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Navarro comentó que solo le falta perder algunos kilitos para recuperar su figura. Recuperarse la figura y todo, te vemos muy bien. Dame un mes más, espérate tantito, espérate tantito. Pero ahí vamos. Mencionó que seguirá practicando sus clases de pole dance, pues con dicha actividad ha visto grandes resultados. No he podido porque me cambié de casa y en esta casa no puedo poner el tubo. Entonces, hasta que encuentro un buen espacio para poder hacerlo, pero bueno, feliz de poder regresar al tubo, me encantará. Y ya le envió buenos deseos a Jorge Salinas, quien está a días de conocer a sus gemelos. Hablé con su coche mujer y me encanta, es una mujer increíble. Elizabeth ya me contó de los bebés, está emocionada. Estamos emocionados todos en realidad. Como que nos embebamos en esa novela, ¿no? Sonríe hoy, Jari Márquez. Pues ahora lo bueno es que también el cine está dando muchas oportunidades a los actores. O novelas, y ahora ya que en cine, bueno, teatro, hay mucho teatro también. Entonces, yo ya no me preocupo si en enero tengo algo que trabajo. Tengo todo, series, novelas, teatro, cine. Ya por ahí me andan coqueteando. Mira, semilla, ¿tú qué querías descansar? Qué coqueteo. ¿Eh? ¿Tú qué querías descansar? Fíjate, ya. Vamos a terminar trabajando más. Todo, teatro, sí, no.